Si hablamos de diseño de producto, Jonathan Ive es una de las caras más conocidas de esta industria, pues es el responsable de una gran cantidad de diseños que hicieron de Apple, una de las empresas más fructíferas de la historia. Tras 27 años como el máximo responsable en el apartado de diseño, Ive ha decidido culminar su trabajo en Apple. A continuación, te contamos sobre su extensa carrera en esta valiosa empresa. En 1992, Jonathan llega a Estados Unidos proveniente de Inglaterra, el país que lo vio nacer y le otorgó los conocimientos de diseño que lo hicieron mundialmente famoso. Durante sus primeros cinco años en Apple, se encargó de diseñar la segunda generación de Newton. Un dispositivo considerado uno de los primeros asistentes personales digitales. Y también es recordado por ser el primero en tener reconocimiento de escritura. Lo malo es que este proyecto fue un fracaso comercial. Y entre altos y bajos, Jonathan pensó muchas veces en salir de Apple. Pero fue convencido de quedarse por el propio Steve Jobs, quien estaba preparando su reingreso a la compañía. Por lo que en 1997, ambos toman la rienda de Apple y comienza una de las épocas de mayor éxito en su historia. Yoni, como era llamado usualmente, fue nombrado vicepresidente senior de diseño, lo cual lo convirtió en el máximo responsable del equipo de diseño industrial de la compañía. Y su primer proyecto fue nada más y nada menos que la iMac, un dispositivo en donde reflejó su lema de vida, Think Different. Es más, este eslogan fue utilizado para la campaña de lanzamiento de estas coloridas computadoras. Y con él, Yoni confirmó que estaba listo para remecer la industria del diseño de producto. Y es que el amplio abanico de colores y los bordes redondos de la iMac eran solo el inicio. El socio espiritual, como Jobs le decía, estaba ideando la revolución que llevó a Apple a coronarse como la empresa más valiosa durante más de una década. Se trata del minimalismo, una corriente que siempre llamó la atención de Yoni y en 2001 tuvo la oportunidad de plasmarla en un gigantesco proyecto musical, el iPod. Este pequeño reproductor abrió la puerta a una gran cantidad de dispositivos con la misma ideología en cuanto a su aspecto. Simple, rectángulo y con bordes redondos. Lo que vino después es historia. Jonathan Knife fue el encargado de diseñar el iPhone, iPad, MacBook Pro, MacBook Air, iPod Touch, Apple Watch y iOS, el sistema operativo que utilizamos en todos estos productos. Incluso ha propuesto el diseño de algunas tiendas físicas de la compañía, siendo galardonado por idear múltiples dispositivos exitosos. Porque también colaboró en la creación de productos particulares, como una cámara digital Leica que se vendió por 1.8 millones de dólares en una subasta del 2013, o un anillo hecho completamente de diamante fabricado exclusivamente para el ganador de esta subasta. Por estos motivos, el retiro de Jonathan Knife de Apple ha sido denominado como el fin de una era. Y esto se ha hecho notar en una trágica caída de 1.5% en las acciones de la empresa. Esta cifra significa una pérdida de 9.000 millones de dólares. Aunque no todo es gris en este desenlace, pues el mismo Johnny ha confirmado que creará su propio estudio de diseño y Apple será una de sus principales aliadas. Así que aún tendremos su ingenio para rato.